Tal Que está muy difícil Definir quién terminaría pasando Porque si son en fase regular Primero es Hay que ver Cuántos puntos lograron hacer En los mejores de dos Y efectivamente Después Si eso fuera igual ¿Cuántas partidas ganaron? Son las mismas Ok, si eso fuera igual En el enfrentamiento Entre ellos Y resulta que Inception Sigma Con Supremo Colombia Empataron Entonces El suspenso es tal De que con mayor razón Quiero que Supremo Colombia Se lleve esta victoria Comienzan los baneos Y aquí ya vemos Una reacción inteligente Que te hace pensar Que Supremo Colombia Efectivamente está buscando Algún tipo de reacción Porque no solamente Han baneado a la AIP Sino que también han ido Con el Banzo de Baxia Que molestó un montón Claro, claro Vamos a ver Cómo reaccionan Los muchachos De Supremo A la primera derrota Ahora Isom Va a intentar Tratar también De llevarse una composición Tal vez distinta Ya lo hemos visto Muy cómoda Con el pick de Baxia Yo creo que inclusive En los play-offs Lo estarán baneando Ya vemos precisamente Que Supremo Lo saca de circulación La Lolita También la sacan Completamente Y esto creo que No es algo tan bueno ¿Por qué? Porque tú baneas Los picks de la anterior partida Pero no baneas De raíz No baneas Pensando tal vez En tu composición Sino que baneas Más bien Pensando En la partida anterior Sin embargo Al parecer Al parecer Si banean Pensando en su composición Porque tenemos Un pick de Florin Pick excepcional Pick excelente Pero que evidentemente Este Es muy molesto Tener un Baxia en contra Que te quite Toda la regeneración Y quitándolos Creo que pueden tener Un mejor desempeño En los chicos de Supremo Alfa también Excelente héroe En manos de Istor Michi Si así es Istor Que lo toma Alfa Alfa queda libre Y aparte De hecho El hecho de banear Como le decía Cast Este Héroes de la anterior partida Deja libre también Los héroes rotos Así como Por ejemplo Todavía queda Arlo Pero Supremo Colombia Dijo Ok vamos a hacer espacio Para que quede libre Florin Así que lo toman Tranquilamente Y creo que No está mal Y por parte De Istor Propone el combo El combo Que a mi no me gustaría Tenerlo en contra Vamos a tener A una Angela Una Angela Que le va a cuidar Hasta el mal de amores Al Alfa Porque ya saben Tiene regeneración Daño Aguante Porque si En serio La verdad que Aparte de que Angela te da Esa cierta movilidad Incluso el escudo Entonces te da cierta confianza Al momento de jugar De forma agresiva Y peor aún Si está a favor Del equipo De Istor Pero Me gusta La composición Que tiene preparado Ahora El equipo De Supremo Colombia Tiene a Paquito Mucho aguante De regeneración Y aparte Un combazo Te puede deletear Completamente No sé si Lo van a llevar De jungla Nos le había mostrado A Edith También Edith Ya saben Que tiene muchísimo Daño con la ulti Incluso Tiene esa velocidad De ataque Te puede deletear Completamente Aparte La regeneración Y la aguante Que tiene esta heroína La verdad Es brutal Ojo con las selecciones De Supremo Colombia Porque la composición Hasta ahora Dejan claro Que lo que les vendría Faltando sería Solamente daño Puro y duro Y aquí podrían Meter un cloud Podrían meter Una Leslie Podrían meter Una Carrie Yo les mencionaba La semana pasada Que había visto Que estaban jugando En su este asiático A Wang Wang Como Carrie Que era destructiva Pero por montones Entonces De pronto Viene Supremo Colombia Y te saca Una composición Interesante Ahora Sobre un Eastern Que está yendo Bastante bien Pero no tiene A disposición Aquellos picks Destructivos O completamente Dominantes Que hemos visto Hasta el momento Los fans Han ido Precisamente A héroes Que causaron Mucha molestia En la partida Anterior O a otros Que han sido Ya Remarcadamente De temer La cadita Está afuera Está afuera También no varia Creo que Que se presta Para cosas interesantes Podríamos Por qué no Terminar viendo No Ya no Pero podría Habría sido interesante Habría sido interesante Haber visto Una Lunox También en esta partida Quizás Es de esos daños Que tú puedes ir Y buscar el daño Por skillshot Cuando juegas Con el ping En contra De pronto Es mucho más útil Que jugar A tratar de buscar El daño Por segundo De una ADC ¿O no? Casi Claro La Lunox Es un héroe más De Obviamente De ADC Bueno Que sirve como ADC También por el tema De su DPS Pero que Evidentemente También lo puedes llevar En diferentes composiciones A línea media Línea de oro Inclusive Lo hemos visto Llevándose de jungla Ahora Vamos a ver A Eastor Maneando full tiradores También a Supremo Colombia Son los héroes Que actualmente Quedan en circulación Por piquear La línea de oro Es importantísima Siempre para Eastor Tiene gran capacidad Por ahí Mi casa Con los héroes Ojo porque Hablando de Wanwan Mi casa juega muy bien Con la Wanwan Con el Brody Y los dos están libres Así que Pilas con esa situación Annie que se va a llevar El Grock Creo que el Grock Bueno si el Grock Va a ser para línea de experiencia O puede ser inclusive En línea de oro También Acuérdense que El Grock puede llevarse También con daño No se suele llevar Tanto actualmente Pero si es un pique Ahí está Ojo porque Tendremos una Fanny Una Fanny Para el equipo De Supremo Colombia Va a estar Interesante ver Cómo la puede llevar Por ahí Este muchacho Joey Ojo porque Me parece que En esta circunstancia Tendremos ya Supremo Colombia Tal vez con un poco más De mejora Tal vez le está favoreciendo Ahorita ya el tema Del server Vamos a ver Vamos a ver Cómo puede ser A su favor Esta situación Y va a ser En el pick de Mago Con Gachita Tendremos A la Shangi De nuevo Por eso Van a Lolita Para tener a Shangi A su favor Shangi En estos momentos Y tendremos A ver Tenemos a la Dit Como la Romer El Paquito En línea de experiencia Y Kufra Va a ser Ferme Déjenme ver Esta composición Porque Tendremos dos tanques En laterales Para el equipo De Eastern Vamos a tener Al Kufra Al Kufra Y al Grog En laterales Al parecer O puede ser La Angelita En línea de oro Línea de experiencia Y el Kufra Como el Romer O el Grog Como el Romer Pero el Grog Es un héroe Mucho más factible Para llevarse Lateral Que el Kufra Aquí me parece Un tanto extraño La decisión De Eastern Porque Lo que tú mencionabas Ir a buscar Doble tanque Además que El Alpha También puede ser Más bien Luchador Que directamente Asesino Entonces Como que pareciera Que Eastern Quisiera extender El match No fue a buscar Daño Daño brutal Para poder destrozar Y ojo Que quedaron Un montón De picks Interesantes Disponibles No le prestaron Atención A Link A Narlot No le prestaron Atención A Frederino A Kaya Por ejemplo Que han sido Picks habituales No sé Que se juega Necesario Descate De rescate De este buffo Pero no hay Quien salve Muy agresivo El equipo Distort Fanny La tiene Complicada Ahorita Sin ninguno De sus buffos Sin poder Tener El nivel 4 Para poder Ir a hacer El gankeo Complicado Lo tiene Esta partida Por la parte de abajo Ya tenemos la presencia De Alpa Que casi se llevaba Nozli Que es obligado A lanzar el parpadeo Annie ya está Tomando un poquito Más de visión Mikasa por la parte de arriba Va a tratar de meter Presión a Yata Cuidado que ya tiene La ultimate Ya tiene la ultimate Yata que tiene que Replegarse No tiene todavía La ultimate Pero llega Gachita A darle Esa ayuda Esa ayuda Que necesita Pero igual no le tema Absolutamente a nada Por la parte de abajo Cuidado que Eastor Quiere Quiere La primera sangre Pero ya tenemos La tortuga Cuidado que se mete Annie Se mete Annie Muy arriesgado La entrada Que hace bajo Torreta incluso Pero muy calmado Sale como si no hubiera Pasado nada La tortuga va a ser tomada La primera tortuga A favor del equipo De short Ay 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 Partida 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 Que comienza Interesante Con los robos Que le hicieron a la Fanny Que hasta ahora Está en nivel 3 Cuidado con la Fanny Que va a quedar Tocadísima Puede caer en un instante Puede caer en un momento Antes Antes Se empieza a golpear Ahí está la primera sangre Si señores A favor de Eastor Que no solamente Se robaba de nuevo El buffo de la Fanny Sino que también Se llevaba su kill Fanny Que en estos momentos No ha llegado Al nivel 4 En el minuto 3 De la partida Inclusive Eastor Se logra farmear La primera tortuga No tenemos El nivel 4 Para la Fanny Todavía Hasta ahora Al parecer Lo va a conseguir Complicadísima Situación Para Supremo Colombia Fanny Si no logra Farmear nada No va a poder De pronto Tener ese Pick De pronto Relevante Lo puede sacar De circunstancias Complicadas El equipo De Supremo Ahí está Joey Intentando Farmear al menos Un poquito No logra Farmear el buff Escapa Cuidado con Supremo Colombia Porque los pueden Agarrar mal Posicionados No inicia Como decía Jerry No inicia El equipo De Eastor Llevándose Muchas kills Sino más Enfocado En los objetivos Hay gente De la chat Que está Apuntando Directamente A la Intención De Supremo Colombia De ¿Cómo es posible Que piquen Una Fanny Y no la van A proteger En el buffo Y más allá De que la proteja Mientras vaya a buscar Los Los buffos Yo creo que también Está la actitud De Eastor O sea A mí me encantaría Saber si Eastor Le daría esto mismo Por ejemplo A Ignis De ir a buscar Esta invasión Tan agresiva Hacia el territorio Rival Fíjate que Al principio A Darao Lo fueron a buscar Hasta la torre De base O sea Y en un minuto Y medio De partida Está muy agresivo Eastor Esto no tiene que ver Finalmente con la Contrasación de Supremo Que se ve Pero completamente Sobrepasado Ante la intención Ofensiva De un equipo Que te va a buscar Repíteme lo que estoy diciendo O sea Un minuto y medio Y te fueron a buscar Hasta la torre De base O sea No tienen respeto Pero por ningún espacio De los que deberían Ser propiedad De Supremo Colombia Y por su parte Supremo Colombia Juega muy Inofensivo O sea Juega muy indefenso Juega muy Ingenuo En su juego Esperando a que Eastor Vaya a respeto De los tiempos De los tiempos De juego De su jungla Y eso No va a pasar Por mucho Que sea una Fanny No te van a respetar Al contrario Te van a ir a buscar El odio Desde el principio Así es Mientras tanto Ahí está Gachita Metiendo presión Mikasa Se va a llevar La primera estructura Por la parte de arriba Minuto 5 De la partida Apenas tenemos Una kill Por parte de Eastor Pero ya estamos viendo Como las estructuras Empiezan a destruirse A manos de Eastor Eastor Y aparte De que está controlando Muchísimo El jungla de Fanny Sin darle la oportunidad De por lo menos Llevarse un bufo Le están robando Hasta el cangrejo Hasta el último Monstruo De la jungla Que queda Cuidado Se van contra Darawar Darawar Que no Que no puede Como escaparse Se mete también En Mikasa Muy agresivo Y no Y aprovecha el daño Que tiene Eastor Dos kills A su favor Gachita Gachita Que tiene que replegarse No va a haber Manera de escape Ahí Lilia Como lo deletea De un combo Yata Que no sabe Que más hacer Fanny Tampoco puede Recuperar su bufo Eastor está tomando El control Cuidado que se van a ir Por la primera estructura De la zona media Yata Que es obligado A tratar de hacer daño Pero no Ahí está Lilia Aprovechando su early game Para poder Asegurar la skill Y tomar Tomar ventaja Toda costa Mientras que Fanny Por la parte de arriba También sabe muy bien Que puede Puede estar haciendo El pushillo tranquilamente Y aparte Que tiene esa facilidad De estar O sea Con los ganchos De escaparse Pues ahí está Tomando un poco Más de ventaja Para obtener oro Sin embargo Por la parte de abajo También hemos visto La caída de Nozli Que no pudo más Que hacer Porque lo agarraron De a 4 No le dejaron Ni respirar Y lo mandaron A la tierrita Los muertos 5 kilos A favor Distor Minuto 6 De la partida En cuanto a oro 20k de oro Por parte de Distor Ojito con esto Dar a oro Otra vez más Cae bajo su torreta No lo están Perdonando Para nada El equipo de Distor Ya tenemos La tortuga Aquí en la tierra El amanecer Y esto es Gracias a nuestro Patrocinador Legendario Red Drago La mejor opción En Periféricos Gamer Y recuerden Que también Buena calidad De precio Uy cuidado Que ahí se mete El equipo De Supremo Colombia Se supresione Demasiado Nozli No le va a perdonar Grig Sigue tomando ventaja La regeneración Y es brutal Por parte de Grig Hasta el momento Va con 4 kills Y bueno Ahí está Sultra Vamos a ver Si van a irse Por la siguiente Kill Puede ser Su primera kill De Joey Pero no es obligado A retroceder Porque no hay energía No hay como poder escapar Llega Kufra Tratando de detenerlo 7 kills Que partida La que estamos subiendo Ya Muy complicada La partida EZOR Domina por todos lados Eh Cas Creo yo Eh Que esto Lo están estirando Los gente de EZOR Más de la cuenta Porque la tortuga Hasta hace rato Y ni le han prestado Atención Simplemente Se están entreteniendo Con mantener a Joey Con A lo menos 2-3 niveles Bajo sus rivales Y además de eso Con un marcador Completamente en contra Ya La verdad es que la diferencia De oro También es notable Mira ya El minuto 8 de partida 9 kills Tenemos Una diferencia De oro Ya De 6 mil 26 mil de oro Para EZOR Y 20 mil Para Supremo El primer El primer lord De la partida Al parecer Se lo va a quedar EZOR Supremo Colombia Que aprovecha Tal vez El tema De lo greedy Que está jugando EZOR Para llevarse Las torres Viene el push De parte De Yata Y ahora Creed Que se va a llevar El lord Va a asegurar El objetivo Va a asegurar El lord El equipo De EZOR Está intentando Escaparse Nostly Queda tocadísimo Nostly Y la kill Está ahí a favor Del equipo De EZOR Y mira lo que hace Supremo Full enfocado En las torres Llevándose Ya dos torres Más Supremo Colombia Esto también es importante Porque EZOR Está un poquito Desorganizado Están bastante Confiados Los chicos De EZOR De una posible Victoria Cuidado porque Supremo Colombia también Puede en cualquier Momento Ser El vendugo De una posible Remontada épica Al daño en manos De mi casa Es brutal Que daño Que tiene mi casa Con esa Lilia Recordemos que mi casa Realmente Es originalmente Meimago Lo cual se le da Muy bien a este tipo De pixa Ahí está imparable Mi casa ya Con el 6-0-4 En su KDA Perfecto Loro ingresando Por la parte inferior Del mapa Se acerca Y son por la línea media Van a intentar Derribar los inhibidores A toda costa Nozli que ya tira la ulti Para poder enfrentarse A Celor Tira parpadeo Para retroceder A tiempos Ultra Que se metía Con el Cupra No impactaba Sobre nadie Ahí está Joey Haciendo muchísimo daño Muere Nozli Cuidado Porque va a quedar Tocadísima La Fanny He visto frecuentemente A buscar una presión A buscar una presión Sobre la base Sin que importe Absolutamente nada Joey Que desaparece En manos de Isorb Viene la presión Sobre la torreta Para poder continuar Con las tareas De demolición Intercambian daño Dentro de la base Se están haciendo Un festín Se reparan Un cafecito Nozli Que vuelve a caer 0-5-1 Ay Dios Esto realmente es terrible Para Supremo Colombia Uy, uy, uy Ahí está Isthor Con una diferencia De kill tremendo 17 kills hasta el momento Supremo con 2 kills 37k de oro Por parte de Isthor 28k de oro Para Supremo Colombia Y ahora solo están esperando La salida De un Lord más Lord que ya va a aparecer Aquí en el campo de batalla El mejorado de hecho Para poder ir Por lo menos De llevarse la victoria Por el partido de abajo Cuidado Que no Ani le dice ¿A dónde ibas tú? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué estabas haciendo aquí? Lo termina eliminando A Joey Cuidado que ya te hace Tiene que retroceder Nada más Tiene que replegarse Mi casa desde atrás Mira el daño de mi casa Y las bombas Que no logra activar Le va a costar la vida Casi por poquito Pero bueno Ahí logra activar muy bien Llega Grig Llega Grig Doble kill Puede ser una triple Gachita trata de decir algo Pero no Simplemente aguanta Aguanta un poco más Puede ser el fin Está esperando Isthor Está esperando Que lleguen simplemente Los esbirros Se van a ir Contra Paquito No le van a dar oportunidad Y casi un dios No hay quien le pare A mi casa Se van a ir Contra el nexo Puede ser la victoria De Isthor Y se va a llevar La victoria Isthor Otra vez más Llevándose la victoria Ganando esta partida Como un 2 a 0 En el marcador Bueno Contador limpio Entonces para Isthor Va a quedar con un 2 a 0 Entonces a favor En esta llave Con esto se acaba Las posibilidades De Supremo Colombia Quien va a quedar Inremediablemente En la septima ubicación 3 puntos Logró cosechar Durante todo el campeonato Durante toda esta fase regular Bueno Y lo que va a ser El campeonato para ellos Porque aquí se acaba Es curioso Porque en el momento En que Grok Eliminaba en solitario A Joey Alguien en el chat Decía Y lo aventuraba Fue como una especie De lectura del futuro Justo en el momento En que caía Y recuerden que ustedes Lo ven un poquito Más tarde que nosotros El daño de Grok Primera y mata A la Fanny Y justo pasó En el momento En que lo dijo Fanny desapareció En manos de Grok Por favor Deberíamos darle un premio A José Plaza Por esa visión A futuro Tremendo No es que también Anny iba full Farmeado de daño Obviamente iba a tener Un daño explosivo Brutal Y bueno Y Storm Que se aprovechó Muy bien de la situación A Joey La verdad que Le iban a molestar mucho Era una composición Imposible Para poder darle Cobertura a la Fanny Y tú tienes una Florín Que no es un héroe Que te pueda dar Esa visión Que pueda ponerse En frente tú Yo creo que Mala lección En cuanto a composición Para los chicos de Supremo No tenían un héroe Que sirviera Como ese punto de lanza Como ese punto de iniciación Un héroe que le diera Cobertura a la Fanny O que le permitiera A la Fanny Precisamente Moverse fácilmente Hacer flanqueos Sino que Tenían una Florín Que obviamente Es un muy buen pick Pero que no va Muy bien con la Fanny Y más si tú tienes Un equipo en contra Tan agresivo Y tan bueno Como lo es Eastern Buena partida En este caso Para los muchachos De Eastern Llevándose el 2 a 0 Y obviamente Bueno La Florín sí sirve Con la Fanny Pero evidentemente Tienen que tratar De llevar un héroe Que le dé la iniciación Ahí está En el final Tirando la ulti Y el párpadeo Hacia atrás O para ya Darle La última Estocada final A Supremo Colombia Y le tiene que decir Adiós A la Superliga Norte Básicamente Ya Los chicos de Monterrey Y Supremo Colombia No tienen Posibilidades numéricas De avanzar Hacia los play-offs Ahorita ya estamos Con los equipos Que van a pasar A la parte de los play-offs Y veremos En qué posiciones Van tomándose Cada uno de ellos Ya los puestos ¿No? Queda también El enfrentamiento De Entity No sé si tendremos Un desempate Por el segundo puesto En el caso De que Entity El día de mañana Logre conseguirse Alguna victoria Puede ser También hay un desempate No sé si vaya a ser Fuera de stream O como vaya a ser En el caso De que Entity Consiga la victoria Y bueno Una victoria Podríamos decirlo Rápida Muy muy rápida 12 minutos Con 12 segundos Nada más Para que se lleve El 21 a 2 En cuanto a kills Muchachos De Eastor Así es Podemos ver Las estadísticas Donde el equipo De Eastor Pues Ha tomado el mando Aquí en el campo De batalla Y también hay Cada día bonito Diane Con 4-0-6 Y bueno La partida La verdad Ya se ha notado En las dos partidas Hemos conocido Muchísimo el control Por parte de Eastor Y ahora vamos a conocer El MVP De la partida Vamos a ver Quién ha sido Él Que ha destacado Y Grig Grig Estaba haciendo De las suyas De hecho Con la última Y de Ángela Se metía bajo Torreta Y salía Como si nada Hubiera pasado En el campo De batalla Un KDA De 8-0-10 Y también Podemos ver La participación Y King Del 86% Oro por minuto De 816 El porcentaje De daño Del 27% Ahí está también Los sites En la build Que puedan No sé Por ahí Sacarle una Capurita